También nos acompaña el embajador de Francia, que viene a la reunión de las sociedades capitales de capital de departamento. Es importante la vinculación del gobierno francesa a través de la agencia francesa de desarrollo, porque es primera vez que la agencia francesa de desarrollo presta en la institución del gobierno nacional, como es PINETER, 200 millones de dólares para el tema de sostenibilidad en las ciudades. Eso es un acuerdo, un préstamo con cifra en tiempo récord, seis meses. Es la confianza que el gobierno francés tiene al gobierno colombiano y es la confianza de la agencia francesa de desarrollo, que es el PINETER, pero para 65 países en el mundo, detiene a PINETER, porque ya llegamos a una cartera de 6.1 millones de pesos y fue calificada como cartera triple A, o sea, ya el préstamo va a ser entre agencia francesa y PINETER sin la garantía soberana. Es una gran noticia para el país, la confianza que le está dando el gobierno francés, la agencia francesa de desarrollo, a PINETER y al gobierno colombiano, para que con los 200 millones de dólares arranquemos a financiar los proyectos de las ciudades sostenibles.